Ay, qué calor, todas las pibas están tomando sol Ay, qué calor, toda tangada y qué loco que estoy Y otra vez, el títico pa Ay, qué calor, todas las pibas están tomando sol Ay, qué calor, toda tangada y qué loco que estoy Me quiero ir a la costa, está lleno de mendejas Ellas toman sol a la hora de la suelta Y por la noche se alba a la fiesta Plata misa con la que yo te pongo ella Plata misa con la que yo te pongo ella Ay, mamita, vení, vení a mela Vení que se me para Ay, se me paró, que lo parió el corazón Ay, mamita, vení, vení a mela Vení que se me para Ay, se me paró, que lo parió el corazón Ay, qué calor, todas las pibas están tomando sol Ay, qué calor, todas las pibas están tomando sol Qué calor, qué calor, toda tangada y qué loco que estoy Me quiero ir a la costa, está lleno de mendejas Ella toma sol a la hora de la suelta Y por la noche se alba a la fiesta Plata misa con la que yo te pongo ella Plata misa con la que yo te pongo ella Ay, mamita, vení, vení a mela Vení que se me para Ay, se me paró, que lo parió el corazón Ay, mamita, vení, vení a mela Vení que se me para Ay, se me paró, que lo parió el corazón Rá 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 Rá